Música Llegaste tú, dentro del amor Me sentí olvidado y en mi alma de amor Y en tu mirar, esa claridad Y subiendo otros lejos de vela Luego despertó mi gran ilusión Y a mí elegí para que te guarde mi corazón Quiero aquel amor a nadie entregué Porque eres tú lo que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Existe siempre nuestro heredero Con amor de paz y el tiempo basteador Porque tú cerraste su valor Los aplausos que te escuchen diciendo Que eres tú lo que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? Porque contigo no sé qué sufrir ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¡Hurray! 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 Y el corazón temor para la gente del Buzzard Y les falta un defeat para el envío Y por fin, por fin, se a proceder Y con su familia Vamos, vamos de la línea Todos los carácteros se hacen un permiten Más mi servicio según habían sintonizado Ahora vamos Arrasa y camisa, ¡salud! 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 Y no me puso de nacido Si no estás conmigo Soy destino Mi corazón se ha convertido Y la pensación es mi destino Eres espesa Porque hay lo que no está Te amo en verdad Yo siempre te voy a matar No sé qué sé el dolor Tú estás conmigo, amor Tú sentí mi corazón Si no estoy en condición Y necesito Y encontrarse en odio Sin ningún tiempo Qué bonita se ve la mujer Que de qué pones al grato Hoy la miro pasar Y hasta quiero llorar Que le mando Le quisiera gritar Le quisiera decir Que la quiero Pero no puede ser Que la respuesta para ti Tengo miedo Ya no sé ni qué hacer Yo con esa mujer Que tanto quiero Si me dieras amor Como el día de ayer Que más quiero Le quisiera gritar Yo con esa mujer